¡Hola, hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Les habla su amigo Minionita, Checho! ¡Bienvenidos a la pesadilla! ¡Bienvenidos al horror! ¡Bienvenidos a Dead by Deadly! Oye, ¿no te me robes mis cintros? ¡Jejeje! ¡Qué pena, jefecito! ¡Vamos para allá! Porque yo creo que el Jake Park quedó con ganas de venganza, güey. Vamos a echarnos una con Jake Park porque la vez pasada, el Michael Myers, si se acuerdan, ya hemos jugado con todos estos. Vamos a echarla con Jake Park. Les voy a mostrar lo de los trajes, güey, para que vean. Mira, Jake Park en la jeta la puedes dejar sin barba o lo puedes poner con el cabello corto o con barba. Las chaquetas, le puedes poner esto, mira, o esto. Esto a mí me parece que no porque se le ven los brazos, güey. Aquí me parece que tapa bastante más y los pantalones... Estos... Estos me gustan, ¿eh? Estos me gustan. Estos combinan, güey. Importante es que no se le vea el cuerpo, güey. Me parece bastante bueno. ¡Campos pudridas! Güey, me voy a quedar sin voz y sigo hablando así, ¿ca? A ver, muchachos, concentrémonos. Concentrémonos. Ojo, visor. A ver. Esta tiene que ser la venganza de Jake Park, güey. Aquí hay un... Aquí hay un motor. Fíjate que yo al principio no los ubicaba bien. Que era medio, güey. Uno al principio comete muchas novatas, güey. Mira, ahí llegó. Ahí llegó, Mech. ¿Qué pasó, Mech? ¿Por qué te vas, Mech? ¿Qué te desgustó, mi amor? ¿Qué te...? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es el espectro, cabrón! ¡Es el espectro! ¡Tira la tabla! ¡Es el espectro, cabrón! ¿No? La Mech lo vio cuando estaba invisible. Porque es que invisible se ve como... ¿Si alguna vez viste la película Depredador? A ver, esperemos acá. Si viene, se lo ponemos en la jeta. Que son mil puntos ahí de gratis, güey. Se volvió a desaparecer. Se volvió a desaparecer, güey. A ver, esto... Esto, esto... Ah, no se deja coger, güey. No se deja coger. Vamos a picar aquí también. Vamos a picar en lado y lado. Pique, pique, pique. A ver si alguna la sacamos, güey. Decir que jugar como espectro es muy difícil, güey. Porque ya ves, mientras te haces visible... Por allá le pegó un cuate. Mientras te haces visible... Pues los supervivientes escapan. A ver, déjame ver. ¿Ves? Le pegó una... Y el superviviente se le escapó. Espectro me parece que es muy... Es muy difícil jugar con espectro. Yo... Ahí está. Yo al cuate lo entiendo, cabrón. O sea... Ah, le estaba diciendo que espectro cuando se hace visible... Pues se ve como... ¡Uy, cabrón! Vamos a escondernos en el maíz. Porque fijo, fijo, viene para acá. ¿A que sí? ¿A que no? Por allá reparan. Verémonos aquí. Creo que se está haciendo visible. Uy, viene para acá. A ver, por aquí... Es que no lo veo, güey. Ahí ya se hizo visible. Cuando se hace... Ahí está, ahí está, míralo. Ahí se hizo visible. Cuando se hace visible puedes ver como... Haz de cuenta como si hubiera... Un cristal caminando, güey. Hay una especie de reflejo ahí. Que, pues, supongo que Meg lo vio. Yo como estaba de espaldas, pues no lo vi. Con razón la Meg me dejó ahí botado. No es que fuera yo... No es que fuera yo feo, sino que había visto al espejo... ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! Me volvió a ver a mí. ¿Qué pasa con este, güey, cabrón? ¿Qué me cojó a mí? A ver, Jake. Tenemos que limpiar nuestra honra. Ahí está, no le escapamos. Hay que tratar de... ¡Uy! ¡Uy! No puede ser que me haya visto. No puede ser que me haya visto. No me vio. ¡Uy! Sí me vio y trató de pegarme ahí. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver si le hacemos bola. ¡Uy! Le pegó al de al lado, cabrón. Pensé que me había pegado a mí. Lo sentí yo. ¡Oh! ¡Qué calofrío! El espectro da bastante miedito, pero... Te digo, es bastante difícil. Vamos a ver si ahorita nos hacemos una partidita con el espectro. No, usted ya está casi terminado. A ver si no la regamos aquí. Ahí está. Pues no la regamos. Ahora el espectro vendrá para aquí. Yo de verdad que... ¡Uy! Lo colgó. Por ahí viene. Por ahí viene. Se hizo invisible, güey. Yo creo que ya me vio. La otra es esa. Tú vas a descolgar al cuate y mientras espectro se hace visible otra vez... ¡Uy! Me vio. ¡Uy! Me vio. Aquí pasamos, aquí pasamos. ¡Uy! Me la puse. ¡Uy! Corre, Jake. Allá bajaron el cuate. Con espectro te hacen bolas, güey. O sea, con espectro si no campeas, no ganas, güey. O sea, yo me he hecho partidas con espectro de 5.000 puntos y es una mierda, cabrón. A ver. No te quieques tanto, Jake. Solo tiraron un... Solo es una cortadita en el hombro. Tienes que ser valiente. Tienes que ser macho, macho, güey. A ver si encontramos a alguien que nos cure. Falta un motor, ¿eh? Falta un motor. Yo creo que conviene irnos para la puerta. Porque en cualquier momento arreglan el motor. Uy, este está muy largo, güey. Este está larguísimo, larguísimo, larguísimo. ¡Oh! Ya. Ya decía yo que no convenía hacer motores, güey. Ya decía yo. ¡Uy! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se la puse! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! Me la puse. ¿Qué cabrón? ¿Se la puse? ¿Se la puse? ¡No! ¡Y el gancho lo tiene ahí al lado! ¡No, Jake! Tu venganza no pudo ser. ¡Tu venganza no pudo ser! Decir que ya no trato de zafarme porque ahí viene por mí, ahí viene por mí. ¡Hola, mi amor! Con esa no hemos jugado. Con Nia Carso, creo que se llama. No, pobrecito el espectro, güey. Lo hacen bolas muy rápido. Vamos a tratar de jugar una con espectro y les muestro. Es muy... ¡Ay, mira, mira, mira! La puerta, la puerta, la puerta. Y la tengo en la jeta, güey. La tengo en la jeta. A ver si no viene. Uy, pensé que era el espectro, güey. Lo tenemos, lo tenemos. Creo que nos fue bien en esta partida con los puntos. Creo que nos fue bastante bien. Lo que le pusimos. A ver si viene alguien. ¡Muchachos! ¡Uy, uy! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, ya viene por mí, güey! Bueno, todos estaban bien, todos estaban bien. Bueno, salgamos que estaba golpeado. Es difícil jugar con espectro, güey. Vamos a ver qué tantos puntos nos sacamos aquí. Más de 10.000 fijo, fijo, sí. A ver, muéstrame. Muéstrame los puntitos. Mira, ya escapó otra. Vamos a esperar a que escapen. O no. 10.000, 437. Bueno, nos quedamos en segundo punto. Y mira el espectro, 7.000 puntos, güey. Qué malo. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es tratando de conseguir habilidades al espectro. Porque te digo, el espectro básico es muy difícil. Pero pues no tengo muchos puntos. No, aquí no, güey. Creo que es aquí. Esto dice, reduce moderadamente el tiempo de desaparición de la... Ah, listo, listo, listo. Eh... A ver. No, vamos a dejarlo así. Es que 21.000 puntos no alcanzan para nada, güey. Le digo, jugar con espectro es muy difícil y se los voy a demostrar. Ya que si el Jake Park pudo escapar es porque estaban jugando con espectro. Hay gente que se dedica solamente a jugar con espectro. Y se saca unas buenas partidas. Pero si eres muy noob... No haces nada, güey. Arroyo en el tormento. Vamos a ver, espectro. Vamos a ver. Bueno, espectro empieza invisible, ¿ves? Empieza invisible. Y ves esa aura que hay como alrededor de la pantalla, como un círculo. Pues ese... Es más o menos esa cosa. Esa cosa como cristal que yo les decía. Es lo que ven los supervivientes. Pero es muy difícil verlo, güey. Tú estás concentrado en otras cosas. Y ver un aura así es difícil. Por aquí escuché algo. Míralo, míralo. Aquí hay otro. Mírala, mírala. Ah, me estás jodiendo los ganchos. Nia, me estás jodiendo los ganchos. Y me tiró la tabla. A ver si se devuelve. Mira, se quiere devolver. Se quiere devolver. Si me vengo por acá, se va para allá. Mírala, quiere devolverse. A ver, tiró la tabla. A ver si se te quita, mi amor. Mírala. Ah, estas de esas. De las que juegan con tablas, güey. ¿Y me estás jodiendo los ganchos? ¿Cómo me estás jodiendo los ganchos? Es que hay unos que tienen más experiencia. Que lo que hacen es que se devuelven, güey. Y hacen bolas al... Al asesino. Ya me hizo bolas. Ya me hizo bolas. Uno sabe cuando... Los supervivientes... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi reina! Escuché cuando te metiste al armario, mi amor. Escuché cuando te metiste al armario. No, mi vida. Para tener tanta experiencia... Porque yo creo que tienes experiencia. Meterte en el armario... La regaste, mi vida. Entonces lo que voy a hacer es mirar a los alrededores. Que esto es lo que les digo. Campear y no campear. Campear y no campear. Por cierto, cuando haces sonar la campana... Haces creer a los supervivientes que te estás haciendo invisible. Y entonces... Los supervivientes vienen a sacar a la... Güerita. Entonces a veces haces eso... Como para... Es como con el pueblerío. Haces sonar la sierra eléctrica... Para que los supervivientes corran. Mira, te digo una cosa. Si con un espectro nivel... Nada, nivel huevo... No campeas... No haces nada, güey. No haces nada. Por ahí están fallando motores. Me están llamando. Vamos a abrir el rango de campeo. Vamos a abrirnos por aquí. A ver si hay... A ver si hay amiguitos por aquí tratando de ayudarla. Porque yo creo que sí. Oye, la cachamos en el armario. Ya lo había hecho antes, pero... Nunca en una partida... Que yo creo que se asume a YouTube. Porque... Nos vaya bien o nos vaya mal. Vamos a... Esta ya se murió. Nos vaya bien o nos vaya mal. Vamos a subir esta partida. Aquí lo que normalmente se hace... Es que te haces invisible otra vez. A mí no me gusta andar mucho invisible. Aunque invisible te mueves más rápido. No me gusta andar mucho invisible. Míralo. 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 Ahorita, tírala. Tíralo. No te devuelves, no te devuelves. A mí no me gusta andar mucho invisible. Porque mientras te haces visible otra vez... Pues el superviviente se escapa. No, pues ya me hizo bolas. Oh, no. A ver, mira, por aquí veo rastro. Yo creo que se quedó quietico por aquí. Vamos a ver toda la teoría. Oh, no. A ver. Me hizo bolas el cabrón. Me hizo bolas. Por aquí creo que está el sótano, ¿no? No, me hizo bolas. Me hizo bastante bolas, güey. Mira, yo sé que... Está mal visto y no sé ni por qué, güey. Lo de eso de campear. Ni sé por qué cada quien juega su bola, güey. No sé ni... Es un pedo ahí como que... Oh, está satanizado, güey. Sí, se curó el cuate este. Si tú campeas eres malo, güey. Te digo, todos los asesinos tienen una ventaja. El Myers es bastante rápido. El Pueblerino tiene una sierra eléctrica con la que puede hacer unos sprints súper rápidos, güey. La enfermera tiene sprint hasta por tres. El Trampero tiene las trampas. Entonces los supervivientes caen en las trampas. Y él tiene tiempo de volver, güey. Pero este cabrón... Te digo, el espectro... Este pobre... A ver, miramos desde aquí. Mira, 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 mira. Aquí pasó alguien. Aquí pasó alguien. Por aquí estás. Por aquí estás, guapito. ¡Ay, mira, güey! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! A ver, ven para acá. Ven para acá. No huyas, no huyas, cobarde. Uy, me va... Ah, míralo, míralo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por aquí corrió? Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo! Este es el mismo, ¿no? Sí, está corriendo todo. Es que conviene irlos matando a medida que se les va dando. Porque es que se curan o los curan. Y es peor. ¡Uy! ¡Uy! Querías ponérmelo, pero no pudiste. Vente para acá. Oye, joven. ¡Abrícese la orilla! A este no le gusta devolverse, mira. ¿Se tira las tablas? Hace lo que hago yo. A ver, a ver. A ver, joven. A ver, joven. Papeles, por favor. ¿Tiene permiso de correr a esa velocidad? ¿Por qué va más de 80, joven? Joven. Ya me hizo bolas este güey. Es complicado, can. Es complicado. A ver. Ah, entonces les decía el espectro. ¿Lo oigo quejarse? Míralo. Míralo. Va a jugar al jueguito de subirse y bajarse por aquí. Míralo. Míralo. A ver si le hacemos. A ver si le hacemos. Le hacemos creer que vamos para allá. Y. No, y se devolvió. Y te puedes quedar todo el día jugando a esto güey. Jugando a la. Al coge que te coge. A ver, joven. ¡Eh! Ja, 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 ja. Es complicado, es complicado. Se pudo escapar. Pero le logré hacer bolas. Y lo agarré. Y lo agarré. Y lo agarré, joven. A ver. Ahí está. Ahí está. Entonces te decía el espectro. A no ser que le tengas un montón de habilidades. Un espectro nivel 1 o 2. Es una mierda güey. Es una mierda. Entonces sí o sí. Me da mucha pena. ¿Quieres campear? Porque estás en desventaja güey. Si quieres hacer puntos. Entonces lo que yo hago es. Campear en el perímetro. Me voy yendo lejos. Me voy yendo lejos. Voy mirando si hay supervivientes escondidos. ¿Ves? Voy revisando la zona. Uy. Me pareció que había uno ahí. Ahí trató de liberarse. Es que tratan de liberarse. Ahí ya no se puede liberar. Cuando tratan de liberarse se bajan solos. A ver por aquí. A ver. A ver joven. A ver joven. No güey. Nadie vino a ayudarte acá. A lo mejor reunamos unos punticos. Unos 400 mil o algo así. Y lo subimos de nivel. Ya. Ya. Subiendo el nivel. Yo supongo que ya ganando habilidades y cosas así. Pues no hay necesidad de campear. Se nos murió Jake. Se nos murió el pobre Jake. Uy. Ya me abrieron la puerta güey. Ya me abrieron la puerta y me quedan dos todavía. Bueno. Matamos a dos. Creo que jugando como espectro no nos fue tan mal. No nos fue tan mal. Hubiera estado. Uy mira. Mira. Alguien pasó por aquí. Cate que yo no lo vi. Pero lo voy a ver. Estaría muy bien matar por lo menos a tres güey. Míralo. 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 Vente para acá. Pone. Abríjese la orilla. El otro va a abrir la puerta. No pasa nada. A ver. No le adelantamos. No le adelantamos. Uy. ¿Qué pasó? No se devolvió. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Míralo. Míralo. ¿Para dónde? Estás corriendo cerca al sótano y eso no es bueno papi. Eso no es bueno papu. Vente papá. Vente papá. No me vas a hacer. No. ¿Vas a tirarme la tabla en la jeta? Aquí no. Te agarré. Te agarré. Te agarré papu. Te agarré. Tenemos un 3-0 aquí pa. Tenemos un 3-0 aquí. Vamos a ver si encontramos el sótano. Es que... No. No. ¿Dónde está el sótano wey? Vamos a llevarlo a este gancho. Uy. 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 Vamos a llevarlo al gancho. No. Se me va a escapar. Se me va a escapar. Wey. No wey. A ver. A ver. No, no, no. Lo tenía tan cerquita. Lo tenía tan cerquita wey. Míralo, míralo. Míralo. No. Ese es el otro. Ese es el otro. ¿Dónde está? Míralo, míralo. Tú no me vas a ir. Margot. Ándate. Joderme con la linterna. Joderme con la linterna. Se me escapó el que le pegué. Se me escapó. Puta llor. Granazo, por. Chismorlo, eh. Oye, se me escaparon los dos. Estuve al punto del 3-0, wey. Sino que no encontré la entrada al sótano acá. A veces pasa. A veces pasa. Pero mira. En esta yo creo que nos llevamos unos 10.000 puntitos por lo menos. Muéstrame, muéstrame. Uy, 7.000. ¿Ves qué? Es que con espectro es bastante difícil ganar puntos, wey. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Para el próximo episodio les tenemos una sorpresita. Que nos moríamos de ganas por tener. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien. Vivan un segundo de la vida a la vez. Chau.